¡Aleluya! Queremos que seas tú quien nos hable una vez más Prometo bendito No queremos oír palabra de hombre En el nombre grande de nuestro don Yashua Hamashiach Todarabá Omen Ve Omen Su servidor que le habla Dr. Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Queila Congregación Ganave Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a recapitular algo amados a Him Les decía yo que no es sencillo un tema de Torah Pero que el Eterno sea que nos esté hablando siempre Y vamos a ponerle como título si quieren Así aunque está siendo filmado y grabado ¿Cómo hemos vivido la fiesta de Sukkot? ¿Cómo hemos vivido la fiesta de Sukkot? Entonces recapitulamos que en Bajikra En el capítulo 23 de Levítico Dice que guardemos la fiesta de los tabernáculos La fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas Y he ministrado también que todo lo que hacemos los israelitas Tiene que ver con la salida de Egipto El decirle Ismael Israel tres veces al día El besar la Mesuzá, la fiesta de Sukkot Todo lo que son las palmas, el recordatorio Pero vamos a analizar si realmente hemos vivido bien esta fiesta de Sukkot Ya que prácticamente ya la vamos a ir cerrando Porque este es el último Shabatón de Sukkot Ahora Vamos a ir por partes amados Si gustan anotar Para que les sirva la experiencia Para otras fiestas Si el Eterno nos permite que vivamos Hoy en la mañana El Eterno, quiero empezar con una idea Le he platicado yo a los ancianos cuando llegué El Eterno me mostró en visión Como una regla de esas Que utilizábamos antes cuando íbamos a la primaria De 30 centímetros Si recuerdan Pero no de esas de madera Sino de las transparentes Entonces Me mostraba en visión Los milímetros Y entonces yo le pregunté a la vaca dos Que que significaba Y dije iba El Oaxaco les va a ministrar Bendito Yashua Mashiach Entonces él me ministraba esto Hijo Así como se ha estado cumpliendo Cada cosa pequeñita Que yo he ordenado Pero la tomas por importante Eso es lo que a mí me ha dado Entonces Aquí te puede mostrar otras cosas En visión En sueños Si entró un anciano Me encontró un sueño también Ahorita lo que aplico Si recuerdo Entonces Cuando yo veo eso Y el Eterno me da Esa 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 No No esa respuesta Sino como ese Apoyo De lo que yo estaba viendo La visión Para la redundancia Esa 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 Yo empecé a llorar Hoy en la mañana Y yo lloré Porque El Eterno Lo que quiere Es que se cumpla Cada cosa Que aparentemente Es insignificante Pero que es muy importante Ahora vamos a Vamos a ver esto Amados preciosos Número uno La mitzvah De la Torah Es que Construyamos Una azúcar ¿La construimos? Si La construimos Está aquí Y otra azúcar Chiquitas allá Los cuales ya Tomaron varias fotografías Y video Construimos la azúcar Aquí grandota Hicimos una azúcar Grandota Con las palmas Si Cada quien en su casa Aunque sea en pequeñito Por lo que yo Estuve ministrando Unos amados Aquí Que vinieron De otro país Me decían Nos gustaba mucho Cuando usted le prendía Las lucecitas A la azúcar Que ellos estuvieron Con nosotros Pero por cierto La situación Ya se tuvieron Que regresar A su país Se nos gustaba mucho Cuando usted enseñaba La azúcar Pequenita Y prendía A ustedes los poquitos Todo eso Se les quedó grabado En sus mentes Estos preciosos Ahí Entonces Construimos la azúcar Si Ahora vamos a Transcurrarlo A la espiritual Construimos La azúcar Realmente Soy templo De Guajapudis Ahí cada quien Se va a contestar Amados Y Ver Lo que a cada uno Nos corresponde Por ejemplo Ayer yo platicaba Ya cansado Pero gozoso Con los ancianos Y les decía yo Este es el trabajo De los levitas Es un trabajo Muy fuerte Es un trabajo Estenuante Es muy fuerte Pero el eterno Nos da la fuerza Para soportar eso Y más Porque si tú Has visto una película De Betamitash Del templo Los levitas Eran los que hacían El trabajo Más pesado Ellos tenían Que Degollar a los animales Sacrificar a los animales Es ofrecer En el holocausto Allá Con el holocausto Y emprender Siempre el fuego Que estuviera Para los holocaustos Después Con agua Limpiar la sangre ¿Se acuerdan De todo eso? Es que han visto Vídeos así Era un trabajo Muy pesado Muy fuerte Bueno Ciertamente aquí En este Mishkan El eterno Ha levantado El levita O sea Lo que yo he ministrado Es que primero Llaman los levitas Se levanta Mishkan Y entonces Ya el pueblo Viene a adorar No es que Y por los frutos Los conoceréis Estoy hablando A nivel mundial Entonces Hay muchos levitas Que trabajaron Fuertemente En toda esta fiesta Ellos van a tener Su recompensa Bendito es Yahweh Y los levitas Tenemos que Desprendernos Aún más De lo que De lo que Podemos imaginarnos Para que el pueblo De Elohim Sea bendecido Para que el pueblo De Elohim Sea bendecido Por eso he ministrado Que muchos Se autonombran Ruanim O Shaleahim O apóstoles Navin Profetas Pero Pero realmente No hay un apoyo Entonces A ver Voy por Vamos por partes Construir una azúcar ¿La construimos? Si Ahora soy Templo del Raja Kodis Y radio Radio Kedusha Y radio Santidad Soy bendición Para otros Cada uno De nosotros Que estamos aquí Presentes Amados Ahí en Agayot Y los que Están conectados Por internet Nos vamos a preguntar Eso Si hemos sido Bendición Para otros Tú vas a encontrar En los zones De Raja Kodis Que están en la página Gozo y paz.mx Varios audios Y hay una introducción Que hago ahí Sobre lo que a mí Me ha pasado En mi vida Para la redundancia Personal Entonces Aquí En la misma Quejilá Local Y de nuestros Amados Preciosos Ajín Que vinieron De otros Países O del interior De la república O tu amado Que no nos has podido Visitar Pero que te conectas Y que tienes Un amor Auténtico Por las almas Bueno Pregúntate Así Realmente Somos Templo del Oaxaco Nosotros debemos Digo ahí Me están viniendo Varias ideas Al mismo tiempo Entonces Quiero recapitular esto En ese audio Yo ministro Que hay almas Que nacen Gracias a Yashua Mashiach Para que Sean bendición Para otros Ahora Tú podrás decir Bueno Pero yo no nací Para eso Pero al arrepentirte De tus pecados Hubo un nuevo nacimiento Aleluya Hubo un nuevo nacimiento Eso ya lo ministro Viene en el evangelio Besoral Brihadashah De Yohanan O que tú ya naciste Para Yashua Entonces tienes que ser Motivo de bendición Para otros Que te busquen Otros Porque vean La luz de Yashua En ti En ti Por eso dije Lo de la Encomienda Que el eterno Bendito es su nombre Va a dar A muchos Hoy Hoy Porque el último Shabbatón De Sukkot Yashua Hamashiach Se levantó Y dijo El que tenga sed Venga Y beba Es Este día El último Shabbatón Vamos para allá A Yohanan Vamos a Yohanan 7 Para que tú recuerdes Bendito es En la vaca Dos Aleluya Cuando tengan Yohanan 7 37 Me dicen Un Amen Aleluya Si estás Muy cansado Aunque sea Levanta La mano Baruj Hashem Yahweh Sebaot Yohanan 7 37 Dice En el último Y gran día De la fiesta ¿Cuál fiesta? Esta Sukkot Yashua se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si tiene Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva A ver todos El 37 y 38 Amen Aleluya Entonces corre tanta agua De la Torah En los Kadoshim Y en las Kadoshod A nivel mundial Que la gente Los hermanitos Etcétera Buscan esa fuente Que el Eterno Ha decretado Para que la gente beba Ahora Voy a profetizar En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Profetizo Esto parece locura Pero no lo decía Si alguien se burla Es su problema Profetizo Que el Eterno Hoy Va a declarar En ese bello grupo En este grupo En este grupo Y allá A través de internet Donde están Nuevas fuentes De agua De la Torah Y te buscarán Y buscarán Que les impongas Las manos Pero las tienes que tener Limpias Lógico Y buscarán Que les des palabra Y buscarán oración Para sanidad Y buscarán Sobre todo Ser llenos De Ruajacodis Te van a buscar Porque tú estás lleno Hace ratito Con un Saquenín Platicando Sobre la Torah Sobre Tuvimos varias visitas Muchos salieron De congregaciones Cabalísticas Y demás Y el Saquen Ponía un buen ejemplo Bueno Si esta agua Está limpia Y yo quiero tomar Agua No le tengo que agregar Otra cosa Que sea veneno Ya esta lista El agua Para que agregarle Cabala Si ya esta limpia Es la Torah De Yahweh Aleluya Para que mezclar Y luego confundirse Y empezar con Dolores de estomago Y de cabeza Porque eso Provoca la cabala Sabes Hay muchas cosas Que les voy a ir platicando Entonces A ver Yo profeticé Y profetizo Una vez más En nombre bendito Porque los tiempos Se están acortando Y un hombre O un hombre O varios hombres A nivel mundial Van a Van a hacer bendición Porque crees Que va a sellar A los 144 mil No dijo Que va a sellar A uno No dijo Que va a sellar A dos Ahora Quiero hacer Un paréntesis Acá Y tomen esto Con mucha madurez Omen Cuando yo estaba En la casa De ustedes Una vez orando A las 3 de la mañana Yo estaba sentado Porque había estado postrado Estaba sentado Y clarito Y no estoy diciendo Que yo soy uno De los 144 mil Pero lo que si oí Y no me equivoco Es la voz de Yahweh Que me dijo Te voy a sellar Yo sé que Muchos van a No de acá hermanos Ustedes ya son Kadoshin Y muchos Son Kadoshin Allá Pero yo sé que esto Cuando lo escuchen Otras gente van a decir Bueno este ya se siente El gran ungido No, no, no Yo oí aquí Te voy a sellar Yo después investigué Gracias a Ruajacodes Que es sellar Y sobre eso ya De un estudio Aparte son los 144 mil Pero si soy de los 144 mil Que problema hay Aleluya Y tú Y tú Paruj Hashem Ahora Cuando yo Te voy a sellar Él sella Con su Ruajacodes Para que podamos Llevar la Torah A muchas Partes A muchas naciones Y sin lucro Sin negocio El Eterno aborrece eso Eso no lo quiere el Eterno Entonces Cuando Jitro le da el consejo A Moshe Le dice No Te estás agotando Tienes que nombrar Así así Porque ya Él ya estaba convertido A la Torah Si me entienden O sea Ya lo miren En los 5 libros De Moshe No es que haya venido Un idólatra No estoy faltando Respeto de Jitro Es un decir Y diga Bueno Haz esto No Él ya estaba convertido A la Torah Moshe ya le había Administrado la Torah Entonces por eso Moshe tomó el consejo Bueno Fíjate muy bien Lo que va a pasar Porque hemos venido De profecía Revisa los audios Anteriores Y tú juzgarás Si todo lo que ha salido De mis labios Es mentira O sea Ha ido ocurriendo Bendito Es Yahshua Mashiach Vamos la gloria A Él Yo me postro en el polvo Soy el primero Que estaría Estoy pues En el polvo En cuanto a la humildad Tiene que ser así Tú vas Para ser Tehuacán La región Y más allá Desde 1999 Empecé a orar así Ahora se ha cumplido Sí Se ha cumplido Sí Se ha cumplido El Eterno habla Habla Entonces Ya tú consagrado Él Ahora te va a tomar Aparte ¿Qué va a pasar Si el Eterno permite Que sigamos acá En este edificio? Yo ayer Oraba yo Mientras danzaba Danzábamos Perdón Yo estaba orando Con mucha fuerza Por el pueblo de Israel Por ti Por todos acá Por todos los ajín Que se conectaron Y por todos los que no conocemos Pero yo estaba orando En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Para que me dé Estas tierras Estas tierras Y las tierras De más allá Porque al rato No van a venir No sé cuántos vinieron Pero si vinieron Muchos hermanos Pero si el Eterno Permite Que esto siga acá O me lleva a Israel O no sé Yo no sé muchas cosas Pero al rato Ya no van a ser miles Van a ser millones Aleluya Aleluya Si es así Anilo Mishugá Bendito es Yahweh Ahora Bendito es el Abacados Ahora Que vamos a hacer A ver Roe Palacios Piden todos los ajín Que están allá afuera Hay como 3 millones De personas Que piden Brajá Y le va usted Y poner las manos No Tiene que haber Delegación del poder Amen Él te va a dar Poder del sur Rojá Codis Y entonces Tú me ayudarás Hombres Y mujercitas Según O los puros levitas Según A imponer las manos A las personas Para que sean bendecidos A los preciosos ajín Sabes Ayer en la imposición De manos Hubo liberaciones demoníacas Nada más Con la imposición De manos Hubo muchas cosas Que ocurrieron Que después nos vamos A ir enterando Porque después me van Hablando y me van diciendo Oiga Roe sucedió esto Hay cosas que no suceden Porque el Eterno No quiere que sucedan Y se acabó Bueno Vámonos preparando Por si el Eterno Permite que estemos Dentro de un año acá Ya no vamos a caber Nada más Ayer En el culto De las 4 De 4 a 6 La congregación Gozo y Paz Local Tuvo que estar Allá afuera Aleluya Porque así habíamos quedado Que estuvieran aquí Entonces la congregación Allá afuera Recibiendo el airecito Hasta se dormían Creo Bueno Y los nuestros amados Ajín visitantes Acá Bueno Estaba lleno Ya no había lugar Ahora Que vamos a hacer Dentro de un año Te das cuenta Yo no me voy a quedar Dormido Y vas a decir Bueno pues Aquí estamos bien Avacadur Aunque sea apretado Cuantos codazos Te diste ayer en la danza Un hermano me dijo Roe Hay cosas curiosas De risa Me dijo Roe ¿Me permite usted Tomarme una foto Con usted? Le digo Claro que sí Entonces El muchacho Que iba a tomar la foto Pasan Y le dan Con un pisotón Y nada más Sacó el cielo Bueno la carpa Hubo muchas cosas Muy curiosas Ayer ¿Cuántos codazos No te diste? ¿Si te diste codazos? ¿Pisotones? Nada más Yo te vi caminar Aleluya Bueno No vamos a caber ¿Qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos? No Desde ya Empecé a orar Pero desde antes Meses antes Ya empecé a orar Abba Dame un lugar Más grande Agranda este lugar Agranda este lugar Abba Kadoz Dame esas tierras Dame esas tierras Dame esas tierras De Yahweh son Aleluya Aleluya Bendito es Yahshua HaMashiach No vamos a caber Ya no vamos a caber Entonces A pedirle a todos Junto con el Rohe A la Abba Kadoz Que amplíe nuestro territorio ¿Lo hemos dicho así? Abba Kadoz Amplía mi territorio Tanto en la tierra Como en los aires Aleluya Bueno Ahora Entonces Vamos a ir recapitulando Sukkah ¿Construimos la Sukkah? Si Soy templo de Ruah Kodis Cada quien se va a analizar Dos La Mitzvah Es estar alegres Ya lo leímos En Deuteronomio Estuvimos alegres Sabes Muchos hermanos En esta congregación Y de otras De otras congregaciones Que vinieron Que dependen de Yahweh De gozo y paz De Yahweh En primer lugar Nuestro Him Porque hemos ministrado Que las congregaciones Nos salvan Pero tenemos que tener Un orden Tenemos que tener Un orden Tenemos que ser sujetos A autoridad Entonces Muchos de los Hermanos que vinieron Sin que tengan Que irla Muchos Tienen que irla Pero Muchos están pasando Fuertes Tribulaciones Muy fuertes Tribulaciones Fuertísimas Tribulaciones Amado Y yo ayer Estaba consolando A varios No menciono nombres A varios Allá en el patio Veía yo a un hermano Y le decía yo Ven Y sus lágrimas Porque yo sé Que tribulación Está pasando Y le ponía yo las manos Y lo abrazaba Es una ovejita De Yahshua Que necesita Bendición Amén Entonces Ese papel Por así Eso Desempeñamos Los levitas Los levitas Somos la heredad De Yahweh Y yo sé Que aquí hay levitas E hijas De levitas Y no solamente Acá Sino allá Sabes una cosa Curiosa Bueno no es tan curioso Sino que es así El eterno Nunca permite Que un levita Se case Con una Persona Que no venga De la tribu De Levi Siempre la esposa Está aparejada Con el varón Ayudando En todo En todo A la obra Porque es hija De Levita Baruj Hashem Tú tienes el ejemplo En Lucas Dice Que el papá De Yohanan Ben Zacariahu Juan el Bautista Zacariahu Él estaba Casado ¿Con quién? ¿De qué Tribu era? De Levi Tiene que ser así Ahora Si tú estás teniendo Un llamado Como Perdón Dijimos que Rojaco Se iba a ministrar Aleluya Yo traje Alguna acidez Si tú dices Bueno yo Yo quiero servir Al eterno Pero tú ves Que tu esposa No 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 apoya Etcétera Porque ha sucedido Puede ser dos cosas Uno Que tú eres un llamado Pero no eres Levita Dos Que tú Eres Levita Pero tu esposa no Pero yo te voy a decir Por lo que el eterno Me ha Me ha Me ha Administrado Por Mesur Rojaco Realmente una persona Cuando quiere Y su esposa no Él no es Levita Porque el eterno Tiene un plan Perfecto Aleluya Y no es para que te sientas mal Tú puedes servir a Yahweh Eres de otra tribu De otra Shebet En hebreo Pero Shebatim Tribus Pero Sirves a la vaca Dos Pero el eterno Nunca va a permitir Que un Levita Auténtico Se case Tú podrás decir Es que conocí a mi esposa Aquí y allá Para los que están Trabajando en unidad Pongan mucha atención Para los que están Trabajando en unidad Porque son Yah Uno Son uno Para los que están Trabajando en unidad Uno Si tu esposa Está apoyando en todo Pues obediente en todo Tú no dudes Tu esposa Viene del artículo De Levita Pongan mucha atención Ruanim Ancianos Es que es así Un músico Tiene que ser Levita Auténtico Levita El rey El rey David El rey David Y el rey Salomón Ellos Inclusive Incluyó Salomón Cantoras Esto es para Los ultraortodoxos Donde dicen Que la mujer No debe de cantar Se equivocan Porque la Torah Marca otra cosa Aleluya La mujer puede cantar Debe cantar Cantores y cantoras Bendito es Yahweh O sea Siempre a la mujer La han querido relegar No En todos lados No, no La mujer tiene un papel Muy importante Tiene su papel Claro que sí Entonces Si hay Uno Sabías que aquí Tuvimos otros músicos No venían de Leví Seguramente O sea que yo Vamos Yo dicierno ciertas cosas Pero el Eterno Permite que no Dicernamos todo Porque si no Caeríamos en orgullo Aleluya A veces hasta pone Aguijones El Eterno Tiene el ejemplo De Shaul Pero un Músico Y un cantor Auténtico Tiene que ser Leví Tiene que ser Leví Hay muchas excepciones Y hay gente Que aunque venga De la tribu de Leví No quiere nada Con la Torah Hay excepciones Hay gente Si escucharon Que aunque venga De la tribu de Leví No, no, no es Leví Bueno, construimos la azúcar Sí Somos templo De los Bajacodes Se nota que somos Templo de los Bajacodes Estuvimos alegres En la fiesta Estamos todos A pesar del cansancio Estamos alegres Sí Ofrendamos Por la cosecha A ver Sí Se puso la ofrenda Ofrendamos En que se ven dinero Para que haya más discos Y la Torah Siga Saliendo al mundo Sí El que no lo haya hecho Está a tiempo de hacerlo Aleluya Antes de que se vaya El Shabbatón Agárrate Del último Del último minuto Del Shabbatón Y cumple con todo Cumple con todo Porque se va a Sukkot Y ya no vuelve Y todo es Milenio Toda esta fiesta Es milenio Ahora Sukká Alegres Ofrendamos Si ofrendamos realmente Bueno Ofrendamos nuestro tiempo Nada más el dinero En esta congregación Tuvimos Muchos hermanos Y hermanas Que estuvieron trabajando Fuertemente Para que la Torah Sea conocida En otros países Fuertemente De una O de otra forma De una O de otra forma Cantando Tocando Vigilando las puertas Vigilando los baños Etcétera Sirviendo en la escuelita Fuera de Shabbat Vendiendo alimento Para que de ahí Salgan más fondos Y se puedan maquilar Más miles de discos Etcétera Entonces todos Estuvimos trabajando Para el Eterno De una O de otra forma Bueno Eso es ofrendar El tiempo Aleluya Ahora Una pregunta Muy importante Porque para el Eterno Sukká Es mucho Muy importante También Su nombre Fue exaltado Entre las naciones Si Si Su nombre Fue exaltado Entre las naciones Entonces A ver Pongan atención Porque por algo El Eterno Me dio esa visión De la regla Viendo los milímetros Si cada detallito Por ejemplo Pero es una mitzvá Si el primer día Venimos tú y yo A ofrecer las especies Las cuatro ¿Se acuerdan? Arbaminot Venimos A ofrecer la palma El salsa de los arroyos El mirto El citro El limón Venimos Si Bueno Con eso Tenemos Que tener Con eso Nos damos cuenta Que el Eterno Está contento Porque se cumplió Con ese mandamiento Y el primer día Ofrecerás esto Y este día Harás esto A Noaj A Noé Le dio las medidas Exactas del arca Si o no Le digo Con que madera La iba a construir Y como la iba a construir Todo El Eterno No es perfecto Aleluya Ahora hasta este tiempo A pesar de cansancio Y torpezas Que a veces cometemos Vamos bien En la fiesta de Sukkot Bendito es Yahweh Por su inmensa Rajen No porque seamos Tú y yo La gran cosa Si quieres Yo me pongo En primer lugar Sino por su inmensa Vamos cumpliendo Vamos cumpliendo Al Eterno Le gusta que cumplamos Lo que el dice El primer día Ofrecerás esto Aquí estuvimos Vas a exaltar Aquí estuvimos Vas a estar alegre Aquí estuvimos Vas a ofrendar Tanto Ofrendas Repartieron despensas A los pobres En esta fiesta Aleluya Se ayudó A mucha gente Pobre Están detestidos El comité Los ancianos Entonces Está cumpliendo Con eso Si Entonces Que esperamos De Que resultado A ver Si yo Hago una cirugía Y la hago con cuidado Con mucho Que espero Gracias al Eterno Que el enfermo Se vaya a recuperar Bien Lógico Que esperamos De todo esto Prepárate Agarrémonos de la silla Porque va a ser Un polvorín Millones van a nacer Aleluya Aleluya Porque el es bueno No porque seamos La gran cosa Nosotros Pero si cumplimos Bien la Mitzvah De la Torah Millones van a nacer Aleluya Aleluya Millones van a nacer Mira Va a llegar Un momento Va a llegar Un momento Ya está llegando El momento Pero va a llegar Va a llegar Un momento En que vengan 300 400 Mil Pastores Que salen Del cristianismo Que dicen Roe Palacios Enseñenos Lo que usted sabe De Torah Y con mucho gusto Lo que humildemente Yo sé Se los voy a enseñar Va a ser esto Un polvorín Entonces ya Es el pronóstico Así como en la medicina ¿Qué pronóstico Da usted doctor Palacios? El enfermo Se va a recuperar Claro Yo oro No les digo A las enfermeras O a los médicos Que son hoy No entienden Pero yo sé Lo que va a suceder ¿Qué esperamos De todo esto? ¿El eterno Está agradado Con nosotros? Sí Por su inmensa Rae Porque él es bueno No porque lo merezcamos Entonces ¿Su nombre fue exaltado? Sí Fue exaltado ¿Sabes? Tehuacán Supo de esta fiesta Porque nuestras hermanas Que vinieron de otros países Andaban en la calle Repartiendo discos Se les acercaban Oiga usted Aquí está este disco Esta tarjeta Etcétera Etcétera Los autobuses Los taxis Para acá y para allá Yo salí un día A ver varios enfermos Y me encontraba Una hot de fuera De otro país Shalom Y luego iba yo Camino de otro país Shalom Me encontré a otros hermanos Shalom Roe ¿Nos podemos tomar una foto? Sí, sí Claro que sí Ahí en plena calle Qué tremendo Y entonces Tehuacán Supo de esta fiesta Tanto Que pseudo mesiánicos Vinieron a preguntar Oiga el Roe No querrá que venga Un rabino Que hace sanaciones No Yashua está acá Aleluya Bendito es Yahweh ¿Para qué queremos un? No ¿Quién hace las sanidades? Sino Yashua ¿Para qué queremos un pelele acá? Que venga por una ofrenda Ya sané a tantos Una ofrenda No, pues eres médico Cobras o qué cosa ¿Cómo es eso? No, no Te das cuenta Sí se enteraron Sí se enteraron Claro que sí Aleluya Un colega Un médico Que estoy orando mucho por él Fue el que ofrendó Todas las palmas Tremendo, ¿verdad? Ni un centavo Un colega Bendito es Yahweh Yo ya lo reclamé Para Yashua Hamashiah Él estará aquí exaltando ¿Tú crees que el Eterno No va a tomar en cuenta? Vamos, no somos salvos por ello Pero los hermanos Dejaron casi pelón su rancho Aleluya Entonces tú crees que no le va a tomar en cuenta Este buen hombre Claro que sí A él y a su familia Claro que sí Claro que sí lo va a tomar en cuenta Y yo sigo orando fuertemente por él Bendito es Yahshua Hamashiah Ahora, otra pregunta ¿Dimos buena atención a nuestros visitantes? Aleluya Ahora, los mismos hermanos que vinieron de fuera Que están todavía muchos acá con nosotros Ellos dieron atención a otros Conversaron con otros Ministraron a otros Entonces, ¿dimos buena atención a nuestros amados visitantes? Ahora Cada grito de júbilo que doy yo ¿Lo doy auténtico o lo doy por hipócrita? Tengo que analizarme todo eso Todo tiene que ser auténtico Todo Todo tiene que ser Tú, la danza Danzaste para que te vieran Qué bien danzas Acá en el altar O allá O allá en los patios Estás reprobado O reprobado No es así Te equivocaste de congregación Porque aquí danzamos para Yahweh Todo lo hacemos para el eterno Aleluya Si te salen unos pasos Medios chuscos Eso no es pecado, hombre No vayan a satanizar todo Si tú de repente te gozas Y empiezas a brincar Hasta el techo Aleluya Y si te cuelgas Y das dos maromas Aleluya De eso no hay problema A ver No mencionamos nombres Pero ayer estaba yo viendo Y de repente un varón Empezó a danzar así Un, 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 un Aleluya Es el gozo de Israel Eso no es pecado Porque yo sé que lo están haciendo para Yahweh Nuestro Elohim Ahora Lo recapitulo nada más esto Y voy terminando Estamos conscientes Y mañana voy a recapitular otras cosas Estamos conscientes de lo que significa la fiesta Porque a todos los ruanín que vinieron Que fueron muchos ruanín Algunos pastores No muchos Pero sí algunos De que Tus congregantes ¿Cómo van? Les estás exigiendo santidad Son lapas del pecado Ya están circuncidados Guardan bien el Shabbat Guardan bien el Shabbatón ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el otro? Etcétera, etcétera, etcétera Todos tienen que pasar lista Aleluya Porque es un ejército Bendito es Yahshua HaMashiach Tiene que ser así Entonces Estamos conscientes de lo que significa esta fiesta Entrar al milenio Estamos preparados En primer lugar Para la boda con Yahshua HaMashiach Porque si no No entraremos al Sukkot milenial Primero tenemos que casarnos con Yahshua HaMashiach Tenemos que estar con vestiduras limpias Puras de lino fino blanco Y resplandeciente Que son las acciones de los adikín Los mitbot de la Torah Nosotros hemos comprendido Lo que es el milenio Yo estuve dando bendiciones Aquí a la local Desde antes Porque yo sabía El Eterno ya me había dicho Van a venir muchos Y van a pedir bendición Ve adelantando hijo Bendícelos Porque ya viene algo No sabemos si vamos a estar aquí En el próximo Sukkot Pero Si el Eterno lo permite Yo ya empecé a reclamar Esas tierras Aleluya Y más Y más Y más Y al rato tú a pegar tabiques Todos Y hacer unas bardas gigantescas Es que no nos imaginamos Ni siquiera Mira El Eterno A ver Muchos hermanos Este lugar nosotros ya nos acostumbramos A verlo A verlo así Pero este lugar está grande Mira A ver si no recuerdo Yo cuando me entregaron a este lugar Yo conté Desde la Desde allá No había portones No había nada No había techo No había nada Más que el cascarón Entonces Entonces Yo conté 70 metros Desde allá Hasta acá Hasta el altar 70 metros Pero ya quedó chico Va a quedar chico Ya es chico Ahora La que Tehuacán No ha querido Prácticamente nada Pero nos interesa mucho Que cuando tengamos fiestas Podamos recibir bien A nuestros amados Ahí Vamos a tener que apresurar Más el paso Y hacer más baños Vamos a seguir trabajando La visión está acá Tenemos que seguir más hacia arriba Aleluya Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Se cumplió la mitzvah Es una mitzvah De compartir la Torah con otros Si En el milenio nosotros Compartiremos la Torah Y te pondré sobre 10 naciones ¿Está? ¿Para qué nos va a poner sobre 10 naciones Yahshua Mashiach? Por su inmensa raje Para que comportamos la Torah Eso es en el milenio En esta fiesta Que significa el milenio ¿Compartimos la Torah? Sí Cuando Le pregunté a los hermanos Encargados de los discos ¿Se fueron todos los discos? Todos los discos se acabaron Roy Yo respiré y le dije Toda rabá Bacadosh Toda rabá Ahora Hay muchos libros todavía Llévense Los hermanos que todavía Están de otras partes Llévense más material Todavía yo tengo Una reserva de discos Acá Acá en la oficina pastoral Y si el Eterno lo permite Ya después de Shabbatón A comprar más disco Para eso son los recursos Para alcanzar las almas Aleluya Entonces tú compartiste la Torah Sí ¿Cómo? En tu testimonio de todo Tu vestimenta Tu manera de caminar Tu manera de comportarte Todo, 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 todo Las buenas nuevas de salvación De Yahshua HaMashiach ¿Fueron anunciadas? Sí Todo el tiempo Yahshua HaMashiach vive Porque mucha gente Está apostatando Y está negando Que Yahshua es el Mashiach Ayer vinieron de una Se salieron de una Quejila Donde el Rueh se volvió loco No dependía de acá De gozo y paz Donde el Rueh se volvió loco Le decían Rosh ¿Cabeza de qué? Cabeza de Y no digo nada Sí No digo groserías Cabeza de qué Porque empezó a decir Majaderías Contra nuestro Yahshua Y la congregación Se despertó Y vinieron Digo Son bienvenidos acá Acá adoramos a Yahshua Yahshua es Elohim Aleluya Y él es tu Mashiach Bendito es el Abacadosh Tremendo Ya se condenó Así te lo digo Ya se condenó Y muchos peyot No Cuánta payasada Amados Ahora Nosotros en esta fiesta Estamos decididos Perdón A cambiar En todo Todavía mejor Pasa la euforia De la fiesta ¿Cómo voy a mantenerme En fuego del Raja Kodesh? Porque ya van siete fiestas Y yo para arriba Toda la valla Y tú También Y tú También Y tú amada También Y ustedes Amados a Him También El problema En muchos Y dije bien Muchos Es que pasa la euforia De la fiesta Y se van para abajo Quiere decir que fue pura emoción No fue Raja Kodesh Quien los ministró Sino un baile Pero no fue un baile mundano Venimos a danzar A la Bacadosh Entonces se va a ver En los próximos días Y en los próximos meses El diagnóstico Pero eso no detiene Que la restauración Vaya a llegar Siga Si yo te dije Que van a venir 300 o 400 pastores Es porque así va a ser Hace mucho tiempo Esto parece locura Hace mucho tiempo El Eterno me mostró Que yo estaba ministrando Varios Yehudín ortodoxos Ya se empezó a dar Si Ya se empezó a dar Ya se empezó a dar Ya se empezó a dar Y el Eterno me mostró En eso Y tú estás Y yo estaba así Tenía varios Yehudín ortodoxos Es que Yahshua es el Mashiach Por esto Ellos estaban recibiendo El Raja Kodesh Porque ellos no tienen El Raja Kodesh ¿Sabes? Tienen mucha Mucha sabiduría Y entonces Es que ellos dicen No, pero nosotros también Ha habido Jajamín Que han resucitado muertos No, el único Jajam grande Que han resucitado muertos Es Yahshua Y los que a él delegó Aleluya Ahora, entonces Que no pase la euforia De la fiesta ¿Caerás acaso en desánimo Después de que te vayas? ¿Tú que veniste de afuera? No O tú que eres De la Keilah local Ustedes amados allá Se fue la fiesta Ya se fue la euforia Hay que quitar las palmas Hay que quitar el azúcar Etcétera Ahora Todo lo de las palmas Y eso Acabando su cot Rápido Se desmantela Todo Se quita todo No como cuando Tenías tu arbolito De navidad Ya era el diciembre El siguiente Todo mugroso Ahí el largo En las esferas Todas verdes Ya de lama No es que no No quiero que se vaya El espíritu navideño Y eso jamás Reprenda al diablo No Aquí no Pero vamos Tenemos que tener También cuidado Ya las palmas Empezaron a secar Ya todo Entonces Tienen que tener Un orden Todo de limpieza Amén Eso es lo que le gusta A la vaca Aleluya Entonces el gozo Siempre Muchos declinan Después de una fiesta Como esta Y que lástima Porque el eterno Quiere ir purificando Su rebaño Para que entremos Al milenio De eso se trata De que entremos Al milenio Recuerda lo de la regla Recuerda la visión Que me dio hoy El eterno Porque me mostró Esos milímetros Bendito es el Shengatón de Yahweh Porque me mostró Esos milímetros Porque cada mandamiento Por pequeño Que parezca Que no es pequeño Es importante Para Yahweh Que lo cumplamos En una administración Yo dije esto Que el mandamiento Pequeño Es aquel Que no se quiere cumplir Ya lo administré Está en un audio No recuerdo ahorita cual Bueno no La circuncisión No La circuncisión Si Shabbat Si Shabbatón Si Claro que si Para los que guardaron Han guardado esta fiesta Bien Más el todo Felicidades Porque vas a tener Mucha bendición De lo alto Podemos venir cansados Ayer nos acostamos Hasta la madrugada Pero el eterno Le gusta el esfuerzo Vamos a ponernos de pie Al eterno Le gusta el esfuerzo Sabes Cuando yo estudiaba Medicina Y aquí está Nuestro amado Aj Eduardo Que es oftalmólogo Médico también Y otros Otros profesionales O tú en el estudio Que has tenido A estudiar mucho Desveladas Desveladas De estudio De estudio Mucho estudio Bueno Cuando a mí El eterno Me muestra la Torah Y Escoge al moreno Aj Para que él me minimizara Torah Eran desveladas Y desveladas De estudios A ver Cómo esta fiesta Cómo es esta fiesta Así Qué significa la fiesta Tanaj Las citas Etcétera Todo el eterno Quiere que lo hagamos Con mucho Con mucha alegría Pero al eterno No le gustan los flojos Entonces el eterno Va a honrar Tu desvelo Va a honrar Que veniste hoy Desvelado Que tiene los pies Cansados O hinchados Inclusive Te va a honrar Todo eso Levanta tus manos Vamos a hacer una oración De fe Abba Kadosh Todos Abba Kadosh En el nombre bendito De Yashua Hamashiach Yo te doy Toda la va Por haberme dado La oportunidad De guardar Esta preciosa Fiesta de Sukkot He entrado Al último Shabatón De Sukkot Y tú Abba Siempre Guardas Para el final Lo mejor Escuchaste bien Él siempre guarda Para el final Lo mejor Tú vas a ser honrado No quiere decir Que los hermanos Que ya se fueron No vayan a ser bendecidos No, no, no Yo no estoy diciendo eso Es según el corazón Como se guarda El último Gran día de la fiesta Se levantó Yashua Sí Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga Y beba Aleluya El último día De la fiesta El eterno Quiere que permanezca Nada que un día Un día Ya nos vamos cansando Ya llegamos No, ya Como salga No El último día De la fiesta Él dijo eso Entonces levanta Tus manos Abacadus Nos tomamos De la promesa Dice Tutanaj En Yohanan 7 Que el último Gran día De la fiesta De Sukkot Tu levantaste La voz Y dijiste Si alguno Tiene sed Venga Y beba Déjame orar por ti Abacadus Mira que hermoso rebaño Han venido Al último Shabbatón De Sukkot Tú les darás De beber Hasta que sobreabonde Y dice Tutanaj Todos Y dice Tutanaj Que el que cree en ti Correrán ríos De agua viva Déjame orar Abacadus Tomado de esa promesa Yo profetizo Que van a correr ríos De agua viva De la Torah Sobre cada uno De mis amados A Agim Y a Ayot No solamente local Sino mundial En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Es hecho por fe Omen De Omen Aleluya Bendito es el Abacadus Bendito es el Abacadus